Vamos a recoger un mueble que hemos comprado Mirad, he encontrado este, que es de Target Mirad qué pintón Cuando se oye ¡Bum! Menos mal que ha pasado estando aquí Una de las cosas que vemos que te seguirá en Chicago ¿A qué le suena esto? Mirad qué pasada de sitio, es enorme Mirad cómo van cayendo las hojas Hay que remodelar todo el salón de nuevo Porque estando como está, si no coge Voy a enseñar lo que hay, mirad lo que tenemos justo enfrente Solo cuesta 1,49 Hola a todos y bienvenidos Un día más al canal Hoy es domingo y estamos haciendo de desayunar pancakes Mirad qué pintón Os voy a enseñar cómo los he hecho Porque esta vez en vez de hacerlos con avena Y hacer yo toda la masa He cogido como un preparado y le he añadido cosas Este es el preparado que estoy usando Es de Birch Benders, es muy bueno Aunque tengo que decir que compré el paleo y el keto He comprado los dos y me gusta más el paleo Supone que lo pueden mezclar con agua Lo he probado con agua, lo he probado con leche Y no me queda muy consistente Entonces le añado huevo, os iba a enseñar el huevo Pero es una tontería, vamos, le añado un huevo Y luego como a mi receta de las tortitas de avena También le añado el cáñamo y el lino Porque es algo que tomo por las mañanas Y así se lo pongo a la tostada de aguacate Se lo pongo a las pancakes Se lo pongo a las aibos Se lo pongo a lo que desayuno y básicamente Y me aseguro que va adentro Y ya está Y por encima le he puesto crema de cagahuete Que siempre le pongo Y otra cosa que compramos durante la cuarentena La tenemos como muy olvidada Paula sacó el domingo pasado Está súper rico así que le estamos poniendo también Es este botecito de aquí Chokty se llama Una mantequilla clarificada de esta De chocolate Y está hecha con dátiles Solo lleva el sirope de dátil El chocolate y el gui Y está súper rico Literal que parece ¿Qué te parece a Dipau? A los sandys estos del McDonald's El sirope que le ponen por encima O sea es igual Y esta es la pinta que tiene Y ahora le voy a poner fruto rojo Los he derretido un poco Porque estaban congelados Hay dos tipos de personas Los que los revuelven todo así O los que se lo preparan todo Perfectamente organizado Todo en su sitio Es Spau Y esta soy yo No sé si veis como allí Se le van cerrando los ojitos No sé si está viendo en cámara Acabado por tumbarse ahí Nos hemos sentado aquí A hablar por teléfono Con los padres de Pau Que todos los fines de semana llamamos Mientras estábamos hablando con ellos Menos mal Menos mal que ha pasado estando aquí Los que habéis visto el vídeo anterior El de la limpieza Os conté que habíamos comprado un espejo Y lo habíamos colgado en ese vídeo De forma no provisional O sea bueno sí provisional Porque en realidad era para ponerlo En este espacio que hay aquí Pero lo pusimos en la cocina Total que había un cuadro pegado Con cinta de doble cara De esta fuerte Para muebles O sea para cuadros En la pared Y sobre ese cuadro Colgamos el espejo Cuando se oye ¡Bum! Cae el cuadro al suelo Que por suerte nos ha roto Y el espejo se ha quedado como Que iba a caer Pero no sé Casi súper rápido En el momento de caer Pau ha plantado la mano Que creo que tiene la mano marca Os lo voy a enseñar Y bueno después de eso Nos hemos sentado aquí Y hemos terminado de hablar Con la familia Y ahora nos vamos a levantar Y vamos a ir a dar un paseo Le estaba diciendo a Pau Que me apetece un montón Ir a alguna tienda Tipo segunda mano Como las que íbamos en Chicago De estas grandes De verdad que son súper súper baratas Lo que pasa es que no sé Donde hay Tendríamos que buscar Pero primero vamos a ir a un parque Si aprovechamos Para que nosotros nos dé el aire Y también para que allí le dé el aire Porque llevamos pues eso Desde que volvimos del último camping Sin prácticamente salir de casa O sea hemos salido en el coche Hemos salido yo a barres Al súper Pero estar en la calle Y rollo caminar Y respirar aire fresco No Así que vamos a aprovechar Para allí Y también para nosotros Y os voy a enseñar Lo del cuadro Básicamente ese es el que se ha caído Y estaba pegado Con cinta de Bueno ya no se ve Está lo guardillo que ha dejado Aquí ha levantado un poco la pared La verdad es que me alegro En realidad que se haya caído Porque una vez intenté arrancarlo Y de toda la cantidad De cinta que puse No se caía Y mirad esto es lo que os digo De los dedos de Pau Que ha plantado la mano así Aquí he recogido la cocinita Para que se quedase todo ordenado Y ahora voy a cambiarme de ropa Porque me había vestido así Con short y camiseta larga Que esta parece un vestido Porque es una XL de hombre O sea muy gustosita No había L Solo había XL Y es larguísima O sea incluso es más larga por detrás Pero me gusta mucho Me había puesto esto Y mirad Estamos a 16 grados Y no sé si veis La semana que nos espera Que ya hay tormentas Lluvia Y el resto todos los días nublados Y creo que voy a tener frío En la calle Con pantalón corto Así que voy a ver Que me pongo Me dan ganas de volver A la ropa de invierno Pero por otra parte Me da pereza El pantalón largo Y así Al final me he puesto gorra Porque tengo un día de pelos Que no me entiendo Sudadera Short esto Y zapatillas con calcetín alto Y espero no tener frío Porque así me voy a llegar Vamos evidentemente En el coche Y hemos cogido una bolsa Que no la he enseñado Ni creo que la enseñé ayer Pero sí que os dije Cuando estuve limpiando en casa Que os dije He preparado una cosa para tirar Y otra cosa para donar Pues hemos cogido la bolsa Y para que no esté dando bandazos Vamos a llevarla Lo primero Al Best Buy Va a decir Al Goodwill Y ahora lo bueno Que por el COVID No tienen ni que entrar Ni nada No sé si se acuerdan Al principio de verano Que vine con Lidia Y que doné también Un par de cosas Como en la parte de atrás Pasas con el coche Hay unos contenedores Y ahí lo ha hecho Así que no tenemos Básicamente que bajarnos Y entrar en la tienda Ni nada Vamos ahí Y ya de ahí Al parque Mirad quien va aquí Viendo todo lo que pasa afuera Ahí está la entrada A la tienda Y aquí en el parking Justo para dar la vuelta La parte de atrás Del edificio está ¿Ves que pone ahí donations? Voy a ponerme la mascarilla Para bajar ¿No? ¿Ves? Que no te tienes que Bueno te tienes que bajar Pero no es tan Listo Ha sido básicamente Lo que habéis visto En cámara No te has dado nada Mirad Estaba ahí para pagar Y cuando estábamos Haciendo la cola Paso una mujer Nos ha dado el ticket Diciendo que usásemos El suyo Así que Podemos entrar al parking Este sin pagar Ya estamos en el parque La segunda vez que venimos aquí La primera vez fue Yo creo que la semana Que conocimos a Lidia y Jorge Vinieron ellos a pasar a Neo Y nos dijeron si queríamos venir Y vinimos con ellos Creo que no hice vídeo ese día Así que creo que vosotros Nunca habéis estado aquí Pero básicamente es un parque Súper grande Y nada Hay un parque especial Para perros Donde pueden estar sin correa Y todo Así que está genial Para venir con perritos Y ahora nos vamos a bajar Y os voy a enseñar lo que hay Mirad lo que tenemos Justo enfrente La panadería de perros Mirad venden cosas para perros Y también para humanos Os he dicho que tenían El parque para perritos Y no solo eso Sino que tienen una estación Para lavar a los perros No sé si es que tú entras Y lo lavas O si tienes que pagar Y te lo lavas No sé Pero parece como construido Y luego hay varios negocios Tipo el de la panadería de perritos Y este Que te hacen las uñas Les limpian los dientes Tanto la panadería Como el sitio este Donde te cortan la uña Les hacen los dientes Y todo Les limpian los dientes Todos estos son negocios Que vienen aquí El otro no El otro es una estación Que está aquí Por eso no sé Si es que tú entras Y lo lavas O si hay alguien Que te lo lava No lo sé Vamos a entrar A la zona Donde se pueden quitar Las correas Y pueden correr solitos Y tiene miedo De los perros más grandes Qué lástima Venga Gigi Corre A mí solo me gusta Neo ¿Solo te gusta Neo? Mírala Que no quiere andar Es como Tira para atrás No quiere andar Venga Gigi Corre Mira como tira Vamos Gigi Venga Mira Gigi Como salta Venga Gigi Dile hola No No seas antipática Venga Hay un montón de cartelitos De estos Diciendo que Peligro de incendio Que no se espume Vamos Venga Vamos Venga Llegamos un rato Andando por aquí Incluso nos ha salido El sol Está súper a gustito La verdad es que Este parque está genial Para la gente Que tiene perros Porque la zona En la que pueden andar Sin correa Es súper grande A mí me gusta Y no me gusta Me gusta porque Vea a todos los perros Súper contentos Corriendo Yendo Y viniendo Pero también Tengo que decir Que muchas veces Me agobio Con los perros grandes En plan Como que me da Algunos me dan miedo Porque van como Con muchísima velocidad No miden la energía Y me pongo un poco nerviosa Sobre todo Cuando hay muchos juntos Entonces Por esa parte Diría que No es que no me guste Sino que Que no lo disfruto tanto Pero la verdad Que es una gozada Para ello Porque tienen un montón De terreno Un montón de caminos O sea No es como Un parquecito chico No Es como mucho campo Y nada Nos ha salido el sol Y quería coger la cámara Para decir Que es que miro al cielo Y digo Que alegría Poder volver a ver las nubes No sé si te has subido Las nubes Sino eso Lo que tú dices El sol El cielo azulito Sí, sí, sí Han sido dos semanas Como si este 2020 Nos va a hacer Estar agradecidos por todo Porque Vaya pasada Que sean dos semanas Que no podamos salir de casa Sino que son Dos semanas Adicionales A todo lo que llevamos Como Por favor Un respiro ya Como toda la cuarentena Sí, pero bueno Hemos estado todo el verano bien Sí Por lo menos Otra cosa que quería decir Es que huele ya a otoño En plan como a tierra mojada A campo No sé Y se ven las hojas en el suelo Me gusta Lo hice a vecino a Pau Que no me creo que estemos ya En octubre de nuevo Pero Me gusta Mirad las hojas Como están ya secándose Algunas verdes Y otras así marrones oscuras Mirad como van cayendo las hojas Estamos en otoño ya Ver este pinito Me ha dado ganas de pensar en navidad Mirad todos los perritos Después de rebozarse En la arena Tienen aquí a ducharse Venga Gigi Te toca limpieza A ver las patitas Patitas y La barriga Toda barriguita Tendrá mucho barro No por delante No por delante está sucia Que yo creo que esto no se lo quito ¿La quito esto vale? Sí Pero manito Siempre llevamos las callitas estas en el coche Porque como es muy bajita Se mancha ¿verdad? Mirad he puesto en Google Tiene de segunda mano cerca de mí Y he encontrado esta Por dentro es de estas enormes Y pinta igual que la que yo solía ir en Chicago Así que vamos a ir allí ¿no Pau? Allá vas Sí Qué ilusión Venga Vamos A ver si hay suerte Se llama Value Village 10 minutos Me hace muchísima ilusión Porque llevamos un montón de tiempo Sin una tienda de segunda mano Tipo estas Tipo las grandes Que son realmente baratas Que no son vintage Que son real de segunda mano Y que todo es súper barato Así que a ver si no encontramos alguna ganga Si no pues Nada más que ir a pasar el ratillo A mí me apetece un montón De verdad que me da muchísima nostalgia Ay el cinturón Me lo he quitado para quitarme la sudadera Porque estaba sudando Me da muchísima nostalgia De pensar en Chicago Porque en Chicago es que íbamos muchísimo A mí te gustaba mucho A mí me encantaba Es que si era de los planes favoritos Porque no es ir de compra Por ejemplo si vas a Zara O si vas a Ikea Si vas a alguna tienda de estas Es como que tú ya sabes lo que hay Lo puedes mirar online Sino que esto es como un plan Es una aventura Porque no sabes lo que te vas a encontrar Tienes que buscar A veces entretenido Y luego pues eso Es bueno porque reutilizas cosas Gastas menos de dinero Gastas menos también Como de que se hagan cosas nuevas Reutilizas De hecho me dice Una de las cosas que me apetece Ir a Chicago Es ir al Village Discount A la tienda Vamos yo sin duda Sé que una mañana O una tarde De los días que vayamos Es 100% para ir al Village Discount A mí es que me encantaba ir Y eso muchas veces Íbamos juntos Y otras muchas veces O me iba yo andando Y hacía como un trip Hasta allí andando O me cogía la bici Y me iba en la bici Y me encantaba Así que me hace muchísima 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 ilusión ir Dejad en los comentarios Quienes estáis aquí Desde que vivíamos en Chicago O acordáis de estos planes Que hacía yo De irme al Village Discount Y esta señorita de aquí Ya va cansada Así que dormirá todo el ratillo ¿Verdad? Y que vas a dormir Mirad, el de Chicago Se llamaba Village Discount Y este se llama Value Village Mirad, qué pasada de sitio Es enorme Has de venir a la tienda De tus sueños ahora mismo Increíble Mirad, el carrito Está organizado por colores ¿Te has dado cuenta? Mirad, hay rosa Aquí azul Hay verde Amarillo Naranja Mirad, qué monada de vela Hay tres Pero estas sí que están encendidas Esta no Cuesta 3 dólares Mirad, tienen disfraces Para ahora para Halloween ¿Qué es? De pica piedra Mira esto Tipo el Grinch No sé Es como Papá Noel Pero en verde Esto de calabaza Tienen todo este pasillo Lleno de velas Y candelabros Me muero que ya tienen Cosas de Navidad también Mirad, esto qué mono, Pau Esto es algo que nunca había visto En una tienda de segunda mano Y es que tienen Álbumes de fotos Un montón de tipos Mirad, he encontrado este Que es de Target Y es el compañero Al que yo tengo Que he puesto ahora en el baño Tenía en la habitación Cuesta 5 Y creo que en Target Costaría 12 De cocina tienen un montón de cosas Todo este pasillo lleno de plata Hay más cosas de cocina Y toda esta parte Llena de tazas y de vasos Pero parece súper mono Y solo cuesta 1,49 Mirad, la cafetera Que tenemos nosotros De la marca Bodum 7 dólares La versión pequeña Estos vasos me recuerdan muchísimo Sí, a los batidos Y a estos de los sitios americanos ¿Verdad? Típicos diners Te pides un batido Y te lo ponen aquí Venen también para hacer Mini muffins Y mirad qué precio Súper barato 1,49 Que esto normalmente Pues 8,49 No te lo quita nadie Acabamos de encontrar En esta zona Que es como de aparatos de cocina Esta palomitera Que nosotros la compramos nueva Y la usamos Yo que sé La acabamos regalando O la usamos O la vendimos No sé La donamos otra vez ¿La donamos otra vez? Pues la compramos en el Billard Discount Y la compramos Que estaba nueva Dentro de su caja y todo No la usamos No la usamos No nos gustó mucho Terminamos devolviendo O sea, no devolviéndola Pero... Sí, donándola de nuevo Mirad qué buenas linternas aquí Para el camping Esta de aquí si lo pone Y cuesta 3 dólares Súper económico Pau No los 16 que nos gastamos nosotros Esto tiene que ser bueno Guau De General Electric 5 dólares Y mira, se puede encender La distancia Supongo que igual le faltan pilas ¿No? Sí Mira esta enorme por 5 Tienen este apartado Súper colorido Y te pone arriba Si quieres ir de payaso Mono O de los que dan miedo Y te ponen todo aquí Apartado de colorines Qué gracioso Y aquí igual Pero con un montón de cosas En negro Y te pone ahí arriba Si eres una bruja buena O una bruja mala ¿Estás contento? Bienvenido ¿Quieres contar dónde hemos venido? Pues llevo... ¿Cuánto tiempo llevo? No sé Desde que empezaron a abrir los restaurantes Por algún motivo Fiché este sitio de pizza Y estábamos impedidos Porque no teníamos el coche Estaba justo en el coche En el pueblecito donde hemos venido A nosotros es mucho A media hora de casa Era como mucho Por lo menos cuando cogíamos Uber Ahora que un coche está pues normal De hecho estamos a 2 minutos Del sitio de la tienda Esta de segunda mano Mirad qué mono el sitio Tienen esta terraza Así como con mesas de picnic Para cuando vienes con perritos Y luego hay la terraza normal Y luego ya dentro el restaurante Me parece súper mono Es súper cómodo este suelo Me parece que está en el parque De verdad Hemos cogido esta de burrata Mira esta le ha salido un grano Y esta de champiñones Pau qué tonto eres Ya hemos terminado de comer Y no sabéis O sea es nuestro nuevo sitio favorito de pizza Buenísimo Para los que viváis en Seattle Bellevue, Redmond Son alrededores ¿Cómo se llamaba Pau? Park Súper 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 rico Y luego si tenéis pero ya sabéis El parquecito ese para estar Súper agustico también Y ahora hemos pasado antes Por una bakery Que es una panadería Un sitio de dulcecitos Y nos ha dado ganas de algo dulce Y estamos volviendo Bueno hemos pasado Quiero decir que estaba 3-4 minutos en coche Y ya estamos en la puerta Vamos a bajarnos A ver si cogemos algo Y de aquí vamos a ir A otra tienda de segunda mano Que hay por la zona Y ya supongo que nos iremos para casa Así que si os interesa ver Si compramos o no compramos O ver más cosas en las tiendas De segunda mano Que por lo menos a mí me encanta Ver este tipo de vídeos Para bichear lo que hay en las tiendas A mí me gusta Yo que sé Aunque yo no lo vaya a comprar Me gusta ver lo que hay Esperad un ratillo más Y nos acompañáis Nuestro gozo en un pozo Que pone que está abierto De 7 a 3 Y son las 3-41 Mirad qué pedazo de Goodwill Hay en Redmond Vamos a ver a ver qué hay Mirad qué pasada Qué cosa más grande Este jarrón Que es de Anthropologie O sea no me gustan nada los colores Pero sé que es de Anthropologie Porque lo he visto este verano Mirad esas tacitas Qué monadas Aquí os hago un antitipo De lo que va a venir al canal Mirad lo que me he encontrado por aquí ¿A quién le suena esto? Vale en 0.99 Lo mismo que me costaron a mi nueva Y esto me parece súper mono Me encanta Mirad qué silla más chula Para ir a la playa Me ha gustado mucho esta cesta Pero es que realmente No sabría dónde ponerla Ya estamos de vuelta en casa Y la verdad es que hemos durado En el pedazo del Mazpeng S En el Goodwill Yo qué sé 15-20 minutos No hemos durado nada Porque hemos terminado De ver las cosas de casa Y nada Solo he comprado una cosa Que veréis en los próximos vídeos En los blowing básicamente Y cuando nos hemos empezado A ver todo lo que había de ropa Y todo ha sido como No sé Nos ha dado un sueño Y una pereza Pau me ha propuesto Ir a dar un paseo Y yo es que venía Bueno es que me he dormido En el coche de vuelta Era como 20 minutos Y me he dormido Fritica venía Me ha preparado un café Creo para no dormirme ahora Para esta noche No tener problemas de dormir Pero me voy a sentar ahí Tranquilita Y seguramente esta tarde Vayamos a recoger un mueble Que hemos comprado Por Facebook Marketplace Que me encanta Pero me tiene bastante nerviosa Bueno nos tiene bastante nervioso Porque dicen que es muy pesado Le estoy preguntando a Lidia A ver si quiere venir con nosotros Porque yo no sé si vamos a poder con él Así que bueno Eso Voy a descansar hasta las 7 Son a las 5 de la tarde Me voy a tomar el café Y no sé Si veremos algo en la tele No sé lo que haremos Pero Espero que haya vlog suficiente Hasta ahora Se veamos Se ve su voz Se ve su voz ¿Está tan llata? ¿Es una buena? ¿Está tan llata? ¿Está tan llata? Equipo A, venid O sea, Lidia no pa' ver Mira, mira mi pelo Aquí tengo el equipo A Que nos vamos a... ¿A dónde vamos? A Promueble Igual no volvemos Mucho tiempo buscando Y ha dado con el bueno Oye, se la he encontrado yo Me la ha encontrado Lidia La otra vez La vez que te lo enseñe Que lo perdí Se lo enseñe Se quedó con el nombre Y me lo mandó Pero lo vais a ver en otro vídeo Lo que sí vamos a ir Es a recogerlo Y en otro vídeo ya Movemos todo el salón Movemos... Hay que remodelar todo el salón de nuevo Porque estando como está Si no coge Así que eso Suscribíos Y atentos a los siguientes vídeos Ahora nos vamos ¡Veis! El primer paso es medir Si nos cogen el coche Que creemos que sí Pero tenemos que medirlo Lo hemos medido Y de ancho Hay que echar ese también para atrás Así que uno va a tener que ir Aquí mal sentado No sé yo si me fío o no Y esto habrá que quitarlo Lili está ahí poniendo las direcciones La ha dejado ahí adelante Y es mi primera vez Sentándome aquí detrás Me encanta Encima es que hay Un montón de claridad Por el techo este solar Que llega hasta aquí detrás Si está súper agústico Estoy haciendo update Del coche también ¡Hala! 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 No hay otro punto Si quieres te pones ¡Giri! ¡Baja para abajo! Ahora mismo ¡Giri! ¡Hala! Ya tenemos el mueble en casa Ha venido Lidia con nosotros Y luego hemos cogido Cuando hemos llegado aquí Ha venido Jorge también Y nos han ayudado a subirlo Así que ha sido Creo que solo es imposible ¿No, Pau? Solo sin ellos Yo creo que sí O sea, muy pesado Pero estoy súper contenta Mañana tengo un montón de cosas que hacer Y el martes seguramente también Pero el miércoles Me pondré a... Bueno, os lo enseñaré Que es precioso Es un mueble de Urban Outfitters Que a mí me lleva encantando en la web Un montón de tiempo Lo que pasa es que es hiper caro Y pues sabiendo que no lo vamos a quedar aquí forever Pues no quería... O sea, no lo iba a comprar nunca Porque es que encima Es ese precio Más el envío Que son otros 100 dólares Más los impuestos O sea, es una burrada de muebles Y los hemos encontrado en el Facebook Marketplace Más barato obviamente Así que ahí sí que nos ha compensado Encima haciendo... Vendiendo el nuestro de la tele Como que compensa mucho más Así que eso No os perdáis el nuevo vídeo Porque tengo que reorganizar Todo el salón Para hacerle sitio a este mueble Y eso será en el siguiente vídeo Ahora vamos a hacer algo súper rápido Unas tostadas o algo Porque no tenemos tampoco muchísima hambre Y a la cama que son ya las 9 y media Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así No os olvidéis de compartir La fotito que subiré a Instagram Con la miniatura de este vídeo También de compartir el vídeo con quien queráis De suscribiros al canal Y por supuesto De estar aquí En cuanto se suba el siguiente Y nada más Yo os mando un beso súper grande Y eso como siempre Nos vemos en el siguiente ¡Chao!